Ah, 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 este es un test dedicado a toda esa gente que, eh, ah, ah, eh, breaking back, murder one, yes, it's a pizza. V0Rtex1945 dice que me arde la riata. Me arde la riata. A ver, hablo de mi en un directo. Ustedes dirán, ay, sí, ¿cómo no? Creo que he sido trolleado. Creo que he sido trolleado. Y si me meto con él, 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 y es un señor que siempre siente que me queda viendo. ¡Aaah! Si me meto con él. Y si me meto con él, y si me meto con él, y si me meto con él. A ver, me informan que esto es una serie del cabezuco. Alberto Eduardo Cabezuco. El inicio de Alberto Eduardo. ¿Cómo? El pon de free... ¡Sí es él! ¡Oh, tiene flow! ¡Tiene flow! ¡Ay, no! ¡Güey, güey, güey! ¿Quiere que se vea como intro de TV o algo así? ¡Bien nacote el metro! A ver, espérense, espérense, creo que ya me gustó, creo que ya me gustó este pedo. ¡Qué chapa, güey! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Calles nacas, tiendas nacas! ¿Qué? ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿No es que salió super? Siempre me dices lo mismo. ¿No es que? ¿A qué pasa es que vivo alejos? Son pretextos. Puedes salir más temprano. ¿Pretesto? ¿Pretesto? ¿Cómo dijo? ¿No es que? ¿A qué pasa es que vivo alejos? Son pretextos. Pretextos. ¿Tu película? ¡Noooo! Prefiero matarme a hacer este tipo de mamados. Alerta de mensaje. Alex Nava 7u7 dice que este huele gana a cañetps. Güey, no lo puedo agarrar. ¿Cómo vergas lo agarro? No lo puedo agarrar, cabrón. No lo puedo agarrar. Puede salir más temprano. Pretextos. Pues sí, pero es que no son tarde. Son apenas así. Nueve. Siempre me dices eso y siempre llegas tarde, Eduardo. Entonces ya. Te lo dije. Ya. Ya te voy a dar trabajo. Ya vete. Es que creo que ya sé lo que intentó hacer, güey. Me da cringe. Primer episodio. La tortillera me dice que va algo verga. Segundo episodio. Consigo mi divorcio P3. Tercer episodio. Me meto con la graciel. Cuarto episodio. Yo caminando otra vez. Bien humilde. Ay. ¿Es eso? ¿Es eso mi Marcapón? ¿Es eso mi Marcapón? ¿Es eso mi Marcapón? No me es. Mira lo que voy a hacer. Parece un niño tonto, güey. Parece un niño tonto, güey. Qué pedo. Es la bebé. No way. No fucking way. No way, man. Bro. Para la presión. Ah. Mira, por cierto, ¿cómo tienes clases hoy? ¿Cómo? ¿Cómo? Hable bien, pendejo. ¿Cómo? Mira, por cierto, ¿cómo tienes clases hoy? Ah. ¿Qué días? Martes. No, güey. No, el martes no va. No, mames, güey. Se ve como la casa de mi abuela, la verga. ¿Bueno? ¿Se decidieron? Bien jodido el audio. ¿Cómo le hizo para traer esa morra, güey, a su serie? ¿Cómo vergas le hizo para traer esa morra a su serie? Bien jodido el audio. ¿Se decidieron? No. Ay, ¿cómo no? Ya me convirtió Javier. Javier, no más porque llegué 10 minutos tarde. Como si fuera tan puntual y chingüese. ¿Y cuándo vas a empezar a buscar el trompeo? Sí, se me olvidó comprar el periódico. ¿Cuál periódico? Ahora hay a todos por internet. Ven chica de una vez, ¿o no? Sí, mamá. ¡Mamá! Ya, corre. ¡Mamá! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué chica de una vez, mamá? Sí, mamá. ¡Namá! ¡Namá! ¡Mamá! ¡Mamá! Se supone que es su mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! Procedo a enseñarles un video. Dice que esa vieja es de las que besaba en el centro cara de loco mano haciendo el gesto de llamar. Espérenme, les voy a poner un video. Watchen, está bien vergas y se van a cagar de risa. Ahí está. Es la serie de cabezón. Está chingando, ¿no? Ya, dale like. ¡Ah, no! ¡Fuck! ¡Puta madre, güey! El teclado tenía alcohol y me cayó en los dedos y... ¡Ah! Me guacareó el puto olor. ¡Fuck! ¡Ay, no! Ya me asqué, güey, a la mierda. ¡Ay, lolo! ¡Ah! ¡Fuck me! ¡Se vio la lonja! ¡No hay pedo, hombre! ¡No hay pedo! ¡Como si no lo hubiera mostrado antes! ¡Ah! ¡Por borracho! ¡Qué ricas lonjas, Suri! ¡Gracias! A ver... ¿Cómo es que encuentras estos pasos? ¡Ay, asco! Que son los giros, están en todos lados. Son virales. Ni siquiera sabes que son virales. Están viendo un video del cabezuco. Están viendo un video del cabezuco. Esto me voy a dedicar, me voy a ser famoso de la carrera. Ajá, sí, yo dejé de estar chingando. ¿Cómo? ¿Cómo, pendejo? ¿Cómo? Está viendo cómo hacerle oral, cómo enamorar gorilas. Esto me voy a dedicar, me voy a ser famoso, lo vas a ver. Ajá, sí, yo dejé de estar chingando. ¿Youtube, primo? ¡Que ya! ¡El fondo, YouTube! ¡Ay, no! O sea, es una puta serie donde se hace famoso el cabezuco y la mamá. ¡No! Güey, parece niño chiquito. ¿Qué pedo? O sea, su serie... Su serie es de... ¿Cómo se llama? Es de... De que él se va a hacer famoso, como en la vida real. Hasta en la actuación lo despiden del trabajo. No sé, trae... No sé, pero trae la misma cara de tarado. ¿Qué pedo? Seis. Cuarenta y cinco quiere ver las manos arriba durante quince segundos. ¡Ona! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Cator... A ver. A ver. Mejor que Los Sopranos. A ver. A ver. Ninguna serie le va a llegar a Los Sopranos. Los Sopranos es la mejor puta serie que hay. No comparen estas mamadas con Los Sopranos. Sopranos, mejor serie de la televisión en toda la puta historia. Basta. ¿Capish? ¿Capish? Mejor... Jarvis va a... Que pendejo me mutié. Jarvis, banea todo lo que diga mejor que Los Sopranos. Netflix, queremos Newbies parte dos. Netflix, danos Newbies dos. Queremos que Netflix produzca Newbies dos. Queremos que Netflix compre los derechos. ¡Woo! A ver. Bueno, ya. Mucho cabezuco. Alerta de mensaje. Xbian guión bajo dice que serie de cabezuco God mejor que Los Sopranos. Se ve más elaborado porque es una serie. ¿Se acuerdan que vimos el episodio uno de su serie? Ah, pues Netflix ya sacó el segundo. A ver, a ver. Quiero ver esta mamada, güey. Quiero ver esta mamada. Wow, la casa humilde. ¡Cabezuco! Se quedó como pendejo. Se quedó parado como pendejo. Se quedó parado como pendejo. El compa Memo. ¿Qué soy, güey? Nada. ¿No tenías clases hoy? ¿Qué bien soy? ¿Miercodes? No, güey. Los miércoles no, güey. Eso que a la verguía. Esas tomas que... Puto indio. ¡No! ¡Qué naco! Kevin 936 dice que... Hay un vato spameando esto. Uriel has ganado en Warsaw. No ater, cállate ya. Eh, vanelo por un año. Vanelo por un año. Vanelo por un año para que aprenda la verguía. Güey, qué naco. Compra cereal de esos del mercado, así en bolsita. Puto naco. Y sí, me estoy burlando de todos los que compran así. Putos nacos. ¡Qué naco, mi compa! Mira, no rinde para nada la verguía. ¿Cuándo vas a empezar con YouTube? Nada más que estén de vacaciones. Sí. ¿Cuándo vas a empezar con YouTube? Nada más que estén de vacaciones. Y... ¿Qué? ¿Y con qué piensas de abajo? Alerta de mensaje. Kevin 936 dice que... No imbécil. Que lo leas. No lo banees. Contesta su pregunta imbécil cara resoplando. Ahorita, primero el cabezuco. Ahorita, ahorita. No mames, güey. Va a salir horrible. No, ya sigue haciendo feo. Se va bien. Se va bien pinche feo. No tiene... Ya... Ya vi. Ya vi. Ya vi. Es su papá. Es su papá el que le está ayudando con el video. Es su papá. No tenía nadie más que le ayudarle. Le tuvo que llamar a su papá. ¿En qué año es? ¡Ah! Ya lo banearon. ¡Eh! No. Desmane en alberga. Desmane en alberga. ¡Ah! Pues, ¿pa' qué dices que está spameando, verga? Aquí no se permite el spam. Aquí no se permite el spam, hombre. ¡Eh! Desmane enlo. Desmane enlo, por favor. ¿Tienes envidia de que Cabezuco sí tenga papá? Mi papá también me iba a ayudar en mis videos, pero no podía porque estaba en una obra muy importante. Una construcción importante. Mi papá no podía, pero sí me dijo que me quería ayudar. Putos. ¿Tienes una cámara? No, ¿eh? La perdí o la vendí, no me acuerdo. ¡Lol! ¡Lol! ¡Puta madre! Hay cualquier mamada. Lo primero que me ocurra. ¿Y tú crees que da gente de gusto a oír mamadas? Pues es lo que más... ¡Ay! ¡Cuidado con el sabio! ¡Cuidado con Cabezuco el sabio! ¡Hijo de su puta madre! Ya se está poniendo como el centro y el protagonista y el más vergas de la serie. No se me ocurra. ¿Y tú crees que da gente de gusto a oír mamadas? ¡Ay! ¡Cuidado con el sabio! ¿Pues es lo que más se ven en YouTube? Eso sí. ¿Qué? ¿Ya te están dando ganas de entrarle? No, güey. Yo lo que quieras encontrado es un trabajo. ¡Youtube es un trabajo! Pero ahí ni te pagan. Bueno, te pagan si te haces popular. ¿Y yo cuándo he sido popular? Podrías intentarlo, no pierdes nada. Y tú podrías intentar a la barra de planos. Se va a hacer un YouTuber muy grande. Se va a hacer un YouTuber grande el Cabezuco en la serie. ¿Cuánto a que se hace se convierte en un YouTuber grande? ¿Cuánto a que se la arma? ¡Neta! ¡Neta! ¡Guache! ¡Sí se va a cumplir! ¡Ey! ¡Ignacio! Gracias por la caja, papi. ¡Chulo! Besitos en el ano. ¿Qué pasó con eso? ¡Es la Argentina, güey! No es cierto, ya me contó Jarvis. ¡No le hice para convencerla! Yo creo que ni has hecho el intento de buscar. Sí estoy buscando. ¿Y cómo es que no encuentras nada? Porque no es tan fácil. ¿Y cómo es que...? ¡Ah! Oye, sí es cierto, es su mamá, ¿verdad? Se supone que es su mamá en la serie, ¿verdad? ¿Te consiguió una entrevista a trabajo? ¿En serio? ¿Dónde, cuándo? Ahora mismo. ¿Dónde hay que ir? A ninguna parte. Es por internet. ¿Hora de ella ahorita? ¿Ve a prender tu PC? ¿En cualquier momento o te llaman? ¿Pero quién me va a llamar? Ah, me colgó. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Pero quién me va a llamar? Ah, me colgó. ¿Eso qué a la verga? ¡No! Ah, me colgó. ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo, güey! ¡Puto video de presentación de la prepa! ¡Vito a la verga! ¡Ah, me colgó! ¡Ah, me colgó! Está sonando tu compo. Yo vi que está sonando. Hola, ¿eres Eduardo? Sí, señor. ¿Estás buscando trabajo? Sí, señor. ¿Y qué sabes hacer, Eduardo? De todo, señor. ¿Cómo que de todo? Sí, señor. ¡Ja, ja, 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 ja! No, señor. Bueno. ¡Lol! ¿Cómo que de todo? Sí, señor. Alerta de mensaje. Ignacio 304 dice que le entro a la mamá del gbezuco cara sonriendo con cuernos, 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 cara sonriendo con cuernos. Sí, señor. No, señor. Cuando dices, sí, señor. No, señor. Sí, señor. Sí señor, no señor Sí señor, no señor Sí señor, de todo señor ¿Sabes pulir un mástil? No señor Bueno Si te interesa Aquí vas a aprender ¿Y ese tipo qué está haciendo? ¿A qué le importa? ¡Aló! Nada, aquí, por de aquí Vortex Vortex I'll suck your dick I'll suck your dick, bro I'll suck your dick Güey, me arrodillaría Pero estoy hecho cagada, güey Estoy hecho cagada De tantas risas Que me ha sacado Este puto video, güey Estoy destruido De las costillas No puedo, güey Pero muchas gracias Gracias por tu apoyo El cabezuco me dejó derrotado, güey Con su humor Uriel is in great danger Mis costillas están rotas, güey Explotó Mi caja de la risa El baile de papi Vortex cagada Ay, 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 a la merda Casi me llevo la silla El baile de papi rico No, 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 no Ok Ay, a la merda Te cuento a alguien que puede estar aquí todo el tiempo, día y noche. Tu primer mes va a ser a prueba, pero es de prueba y se te pagaría hasta el segundo mes. Y en el segundo mes se te descontaría el costo de los uniformes y de la capacitación. Así, hasta el tercer mes saldría tu pago. Pero yo necesito dinero ahorita. Este verga, el cabezugo cree que así funcionan las entrevistas. Cree que eso es algo para decir. Salga tu pago. Pero yo necesito dinero ahorita. Pues píquenle al Oxxo a trabajar, verga. Le estamos diciendo que es de prueba. Le están diciendo que es de prueba, pinche prepotente mamón. ¿Quién se creará, verga? Pues como veas, a mí me parece que no vas a encontrar otra oportunidad laboral como esta o igual. Gracias, señor. Te aviso de nuevo. Oye, oye, pendejo. Cómo se queda parado. Sí, pendejo. Hola, pinche primo. Vamos a grabar. Es muy temprano, ¿no? ¿No quieres saber los platos? Vamos a grabar. ¡Lol! Es muy temprano, ¿no? ¿No quieres saber los platos? Vamos a grabar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No quieres saber los platos? Vamos a grabar. ¿Puedes usar mi cámara? Porque tu pinche teléfono nomás no. ¿Teléfono? ¿Y eso que es primao? Es un río. ¿Eso que tiene la cámara? ¿O tú qué vas a usar? Pues unos libros. ¡Uy! El vergas. El vergas. Cuidado con el vergas de YouTube. Unos ladrillos, ya no sé. Alerta de mensaje. V0-Rex 1945, dice Uriel, aprieta el botón de guayando, por favor. Gracias de anterno. ¡Guayando! Bueno, creo que ya está. ¿Para qué? Tú ahí empieza, yo ahorita vengo. ¿Pero qué digo? ¿Qué? Me presenta. Pues de qué vas a hacer el video, pendejo. ¡No! Ya, ya está grabando, ¿eh? Está ahí. ¡Oh! Hola, gente de YouTube. Espero que se ve muy bien, porque yo igual también estoy. ¿Eso se quiere decir? ¡What the fuck?! ¡Sí! ¡Lol! 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 ¡Oh, shit! ¡No se ve! ¡Me dio tanta risa que voy a matar al Tony! ¡Me dio tanta risa que voy a matar al Tony, güey! ¡Segue bye to Fat Tony! ¡Segue bye to Fat Tony, güey! Es que fue muy gracioso, güey. Fue demasiado gracioso. No pude. ¡Jé, jé! ¡Lol! ¡Lol! Fue tan graciosa la serie El Cabezuco que morí. Literalmente estoy muerto. ¡Ah! Uriel, ¿ya puedes comer Pozole P3? ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué les pareció la serie El Cabezuco? ¡Para mí! Tiene una promet... Es muy prometedora. Se ve que va a estar bien... ¡Oh! ¡Alberto Eduardo capítulo 3! ¿Capítulo 3 o qué, vergas? ¿Capítulo 3 o qué? ¿O qué? ¡A la verga! ¡Su mamá! ¿Bueno? Ay, ya sé de qué te vas a enterar. ¿De qué? ¿De que tú y tu primo están haciendo vídeos para YouTube? Solo, solo uno y no... ¿Qué? ¿Bueno? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué a la verga? ¿De qué? ¿De que tú y tu primo están haciendo vídeos para YouTube? Solo fue uno y no le fue muy bien. Pues claro que no le fue bien. Se ve que son unos novatos. Sí, pero en estos días solo tuvo dos reproducciones. Seguro una fue Javier y la otra tú. ¿Qué esperabas? ¿Creíste que el mundo estaba insisto por ver ese vídeo? Nadie los conoce todavía. Bueno, ya no me regañes. ¿Y cuándo van a hacer otro? Nunca. Yo lo que quiero es encontrar trabajo. El vídeo fue nomás para pasar a la tienda. ¿Y tú sabes que el vídeo no encuentras un trabajo? Tal vez, pero ¿qué caso tiene? Es una parte de la tienda. Sí, es una autobiografía del dado. ¿Es una autobiografía del dado o algo así? Actuación 10 de 10. Mejor que la de Tony Soprano. Pues. Ah, que lo ando viendo. Sí. Ahora que lo ando viendo. Sí. What the fuck? Uriel da movie. Peor guión que Pueblo. Es su vieja. Yo la tengo en Face. Ah, neta, amor. Todo edgy. Mejor que tu película. Fuck you, estupe. ¿Usted todo el día en casa viendo la televisión no es una pérdida de tiempo? Yo no me la paso viendo, Tede. En cuanto amanece en la calle todo el día. Es una pérdida de tiempo. Yo no me la paso viendo, Tede. Yo no me la paso viendo, Tede. En cuanto amanece en la calle todo el día. No es cierto. Ya me contó Javier que te la pases encerrado. Pinche Javier. Ahora que lo veo me las va a pagar. No seas todo. Wow, que enojado. Pinche Javier. Ahora que lo veo me las va a pagar. Wow, la emoción. La versatilidad. El cabezuco, señores. Un aplauso. El rango, el rango. V0 de X1945 dice, entra cabezuco todo famoso y fuckboy. Ya, sí, güey. Anda bien, fuckboy. No seas tonto. Javier les va a ayudar con sus vídeos. ¿Me oíste? ¿Y por qué? Porque sabe mucho de eso. Dale caso y seguro que aumentan sus visitas. ¿Y entonces crees que vale la pena seguir con YouTube? Claro. Cualquier cosa que te mantenga activo es buena. YouTube o lo que sea. Bueno, gracias, Zaira. Ahora me colgó. ¡Otra vez! ¡Sí! Lo dijo, sí. Ah, me colgó. YouTube o lo que sea. Bueno, gracias, Zaira. Ahora me colgó. Ah, me colgó. ¡Sí! Ah, me colgó. Pinche casa de enana, la verga. La típica casa de tu nana, güey. Con los muñequitos de porcelana. Ese pinche mueble sin mamadas también lo tiene mi abuela, güey. ¿Qué onda con las nanas que todas tienen ese? Ah, me colgó. ¡Ay, güey, me espantaste! Ya sé por qué nadie está... Pero, dado, no te asustaste ni nada. ¡Ay, güey, me espantaste! Ya sé por... ¡Ay, güey, me espantaste! Cuando me tiran un screamer. ¡Ay, güey, me espantaste! Cuidado, me espantaste. Porque nadie está viendo el video. ¿No tuvieras clases hoy? No, pues lo fue, no, güey. ¿Y no traigas puesta a la misma ropa de otro día? No, es otra. ¿Soy? No, pues lo fue, no, güey. ¿Qué macizo parece lesbiana, mi compa? ¿Qué macizo parece lesbiana? ¿Qué macizo parece lesbiana? No, es otra. Oye, ¿sabes por qué nadie está viendo el video? ¿Por qué no fue lo suficientemente épico? ¿De qué hablas? Para que se vuelva viral tenemos que hacer... No fue épico. ¡Ehhh, locura! Emoji loco. ¡Épico! ¡No fue épico! ...cosas todavía más locas. ¿Cómo qué? Este, no sé, pero tiene que ser bien épica. Por ejemplo, mezclar retos, ¿no? Hacer el chile habanero mientras hacemos el Charlie Charlie Challenge al mismo tiempo. No mames, güey, no vamos a poder ni hablar. Ese es el chiste, mil visitas seguras, vas a ver. ¿Y de dónde vamos a sacar esos chiles saboneros, eh? Acá los traigo. ¿Y cuándo vamos a hacer eso? ¿Y ahorita? Pues de una vez, primo. ¡Cállene ese pinche perico a la verga! ¡Uy, mira qué galán el cabezoco! ¡Mira qué galán! ¡Se siente como un video que harían tus papás! ¡Se siente como un video que haría tu tío con los de la carne asada! ¡Toma miadón! ¡La cara de pendejo! ¿Por qué hace esa... Pues de una vez, primo. ¡Pinche pendejo! ¿Por qué hace esa cara? ¡Pinche pendejo! ¡Le quiero soltar un buen putazo a la verga! ¡Hijo de su puta verga! ¡Pinche cara de pendejo! ¡Esto que hace no vamos a hacer el reto del chile abonero junto con Charlie Charlie, ¿verdad? ¡Vamos bien! Pero antes déjame poner una música épica. ¡No mames, güey! ¿Qué son esas mamadas? ¿Te supones que épica, primo? ¿Te supone que vamos a hacer algo épico y pones esas mamadas? ¡Lol! Eso solo lo hacemos los profesionales entrenados y la chingada. ¿Listo? No, me agarré dando. Uno. Dos. Tres. ¿No lo probaste? ¿Me quito un poco. ¿Te quieres dar mi chile? No seas mamado. Ahora sí va, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Dos. Dos. Tres. No lo probaste. Me quito un poco. ¿Te quieres dar mi chile? No seas mamado. Ahora sí va, ¿eh? ¿Listo? Ya me puse nervioso. ¡Unos! ¡Dale, dale, dale! ¡Caigo! Ay, güey, como que me pegó. ¿Tienes agua? No, güey. Un molido de allá, güey. ¡Lol! ¡Lol! Ahora sí parece lesbiana el cabezuco, güey. ¡Ay, sí parece lesbiana! Güey, me está picando acá. Me siento como si se me hubiera subido a la acidez. Oye, güey, ¿y el Charly, Charly? ¡No! ¡El Charly a la chingada, güey! ¡No puedo eso! No, no me hiciera grabando, güey. ¡No! ¡La risa de bebé, no! ¡Todo menos la risa de bebé, pendejo! ¡No, no me hiciera grabando, güey! ¡No! Alerta de mensaje. V0-Tex 1945 dice muy chistoso y divertido. ¿Qué ocurrente es el cabezuco es el mejor? ¿Cómo se le ocurre, güey? ¿Videos así? ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, Mayapés? Ya me dijeron que se está yendo aquí. ¡Mau! 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 ¡Juice World! ¡Mau! ¡Mau World! ¡Mau World! ¡Mau World! ¡Mau World! Bien mal con mi video. ¡Mau! ¡Mau! Y con razón. Su canal está de la chingada. Bueno, ¿y a ti qué? Se ve que lo hicieron en 10 minutos. Ni un nombre le pusieron. ¡No mames! ¿Y qué sugieres o nada más viniste a criticar? Pues para empezar, le tienen que poner un nombre al canal. ¿Cómo cuál o qué? Pues como si... No puedes tener un canal sin nombre a la verga que no. Se ve que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Yo digo que se llame Newt. ¡Ay sí, güey! Muy experto, ¿no? Güey, yo ya tengo años subiendo videos en YouTube. ¿Y a ti quién te enseñó? Nadie. Yo aprendí por mí mismo y ya sé cómo es el pedo. ¿Y por qué no sabrías ayudar? Pues porque son patéticos y se ve que les surgen las clases. Y también porque se ha ido a medir. Bueno, la verdad es. Mira, cualquiera se puede parar frente a una cámara y decir pendejadas. Pero para tener un canal chingón necesitas saber varias cosas. Primero necesitas conocer la cámara con la que vas a grabar. No puedes empezar a hacer videos con una cámara que nunca habías usado y ni sabes prender. Marranos, respeten a la dama. ¡Respeten a la dama! Si te pones a grabar en medio del patio, nadie va a oír lo que dices. No te pongas junto a la ventana porque el sol te oscurece la toma. ¡Marranos! Marranos, seguro es menor de edad. ¡Basta! Luego tienes que pensar en lo que vas a hablar. No puedes ponerte a improvisar. A menos que seas bien chido. ¡Buey! Pero yo no dudo. De preferencia escríbelos en la dama. ¡Buey! ¡Ya la! ¡Ya la verga! ¡Pichica! ¡Descrupen! ¡Hijo! ¡Se cree bien verga! ¡Si no te gusta cómo queda, lo vuelves a grabar! ¡Y pues siempre es buena idea! ¡Que andas de respetar! ¡Hola, Pitu Pines! ¿Cómo están? Y obvio que el video no lo vas a subir tal cual lo grabaste, güey. Tienes que editarlo, ponerle un... ¡Qué rico fue un video de la vinita allá! ¡Gente marrana! Luego de subirlo, tienes que asegurarte de que todo el mundo lo vea. Y para eso tienes que colgarlo en tus redes sociales. ¡Ay, güey! Son muchas cosas, ¿no crees? Nadie dijo que esto fuera fácil. ¿Y valía la pena tanto esfuerzo? Pues como a mí sí me gusta hacer videos, pues no lo veo tan pesado. ¿Y es verdad que se puede ganar mucho dinero haciendo videos? Pues sí, pero para eso necesitas reproducciones. Si nadie mira tus videos, pues tú no ganas una madre. ¿Y cómo le hago para que la gente quiera ver mis videos? ¿Conoces a Arasi Celeste? No, güey. ¿Quién es ella? No mames, no conoces a Arasi Celeste. Todo el mundo la conoce. ¿Quién es una cantante? Es la youtuber número uno de América, hasta Europa. Te paso mi legal un video suyo donde da consejos a peneos que van a empezar a ver con ustedes. Ok. Ahorita la ponemos, Manu. Güey. Y es Arasi Celeste, que anda. Tiene como 10 millones de seguidores. Güey. Es pinche primo exagerado. Sí, mira. Faltan dos minutos para que se acabe. Dura nueve minutos esta madre, pero... Se ha sentido como media hora, güey. Este puto video se ha sentido como una puta hora. ¡Lol! ¡Ay, cabrón! A ver, pon el video que te dijo. ¡Mamón! ¡Hala la verga! ¡Cabrón! Sí, sí es real esta vieja, sí es real. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi apellido está bien. ¿Cómo que con 10 millones no se puede comprar una mejor cámara? ¿Por qué está tan culero su fondo? ¿Por qué todo se siente tan humilde si se supone que tiene 10 millones de subs? Y luego tenía un millón de views por video. ¿Fácil la de ganar un putero? ¿Qué se lo gasta o qué? De nuevo aquí con ustedes, ustedes saben que los amo y que me gusta saber de ustedes. ¿Por qué se sienten de dos pesos sus efectos? Todos los comentarios, ustedes saben que no importa si son mil o dos mil, me gusta responderle a todos. Y una de las preguntas que noté que más me hacen es, ¿cómo se puede llegar a dónde estás? ¿Y cómo podemos tener tu mismo éxito? Pues de cuento, les cuento. El chemita, amador, ¿qué es el chemita? Esa no era mi meta. Cuando empecé era porque me gustaba estar cerca de mi gente, de hecho me... 10 millones y una cámara de 10 pesos. No way, está grabando con un ZTE. Busca estar cerca de mi gente, escuchar sus problemas y darles consejos. Recuerden que fueron presentes y con una sola amiga, que era la que me comentaba... ¡Cray! 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 Luego cuando me di cuenta se fueron sumando más amigos y éramos mil, luego dos mil, ahora mire, son más de 10 millones y me pone muy feliz eso, de verdad que sí. Y bueno, de hecho recuerdo... ¡Guau! 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 Pues si hacer videos así de piteros le consiguió 10 millones. Imagínense si los mío, si los hago mierda a mis videos, si le bajo la calidad, si los meo, ¿qué? ¿Llegarán a los 20 millones o qué? Con 10 millones y no pierde la humildad. No pierde la humildad. Ya no puedes más, pero ya están mierda. Más, más. Sí, güey. Llegó un tiempo que... La humildad sí te lleva lejos. Me empezaron a tratar mal, a tener dislexis, y estuve a punto de dejar de hacer videos, pero te creen. Un día una youtuber muy famosa me dio un mensaje súper bonito. Yo era la alegría. No podía creer que tanta gente se haya fijado en mí, y eso me motivó a seguir haciendo videos. Y de hecho gracias a ellas, digo aquí. No sé, no solo a ellas, sino a todos ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Y yo creo que la clave para llegar a la cima de YouTube, para ser grande... ¡Bla, bla, 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 bla! La, 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 la mejor de la suerte José ¿Ya? ¿Ya? Es como una mala serie de Canal 11 o un corto de radio estatal producido por alguna universidad Aquí vemos claramente Que este tipo le gusta trabajar sin hacer nada Y era la mejor opción El Chile Habanero Mientras el Charlie Charlie Estuvo bueno Esta serie Tenía un chingo de potencial Pendejadas puras Si wey Laeta yo creo que le gana a los Sopranos Esta mamá Mejores teclas De Dr. Simi Mejores teclas De Dr. Simi A ver, la serie del cabezuco ya acabó Oh, hay más episodios Hay cuatro Hay episodio cuatro No No hay cuatro Otra madre No hay cuatro Loco No lo renovaron Para una segunda temporada Era serie ilimitada Ota Si, gracias a Dios Netflix lo canceló Chal, le agradeció Que hay el de arriba Bad ending Queremos remake El episodio cuatro De Newbies ¿Dónde está? ¿Dónde está? Episodio cuatro Se cancela todo Vamos a ver Newbies a la verga La mejor serie que he visto La mejor web El mejor web show El mejor web show Que he visto En mucho tiempo Fuck it Fuck it, man I don't give a fuck I don't give a fuck Fucking fuck, man Fucking fag Fucking faggotes Newbies mejor que Sopra Oh, wow, wow, wow Hold it right there, man Hold it right there, mister Altas Mau Hey Mau versión lesbiana Bueno ¿Qué crees que me acaba de pasar? La mamá del lado Zaira ¿Estás jugando? No Apaga eso Ay, pero si ya estoy en nada de llegar Javier Ah, a ver, ya Ya, ya, ya Ya lo apague ¿Qué crees que me acaba de pasar? Eh, que Ares Celeste comentó tu video ¿Cómo supiste? O sea, yo soy Javier Yo, yo sé todo Estoy bien emocionada Suki, ¿qué da risa? ¿Qué da risa? ¿Qué da risa? Eh O sea, yo soy Javier Yo, yo sé todo Estoy bien emocionada No me lo puedo creer ¿Qué da risa? ¿Cómo vas a decir, Eduardo, que tú también haces videos? Nunca Tú eres el único que sabe No le vayas a contar a nadie, eh Pues tarde o temprano se va a dar cuenta Claro que no ¿Qué crees que se va a pasar ahora que harás y comentó tu video? Así es como los youtubers pequeños se hacen famosos Pues un famoso pasa por su canal y de pronto ya son populares Ay no, ¿y ahora qué voy a hacer? Neta, ¿nunca pensaste que te harías famosa algún día? Mejor cierro mi canal antes de que alguien más lo vea ¿Sabes? Yo creo que la persona que te metió en este pedo Es la que te puede ayudar a decidir qué hacer ¿Quién? ¿Arazi? Te voy a dar su número Es la que te puede... ¿Es la que te puede... ¿Ayudar? Antes de que alguien... Se le olvidó la línea Se le olvidó la línea Yo creo que la persona que te metió en este pedo Es la que te puede ayudar a decidir qué hacer ¿Te puede ayudar a... ¿Arazi? Te voy a dar su número ¿Te sabes el número de Arazi en serio? O sea, soy Javier Yo sé todo ¡No me lo puedo creer! ¡Eh! ¡Faltaron las risas! ¡Faltaron las risas! O sea, soy Javier Yo sé todo ¡No me lo puedo creer! Voy a hablar con Arazi Celeste ¡Sale! ¡Bye! ¡Woo! ¡Chingas a tu madre, Mario! ¡Oh, shit! ¡Cabezucochelo! ¡Nada, no! ¡Cabezucochelo! ¡Gadera! Recuerda que cada pese ¡Ay, que naaco! Bueno Te apuesto lo que quieras, güey Te apuesto lo que quieras A que este hijo es su puta madre Se sintió bien orgulloso De hacer el efecto de que El tono estaba bajo el alma Y luego está así Al aire libre O sea, se sube el volumen Te apuesto a que está orgulloso De que el volumen Lo hubiera hecho así Mira, le salió el efecto Le salió Le salió De estar bien orgulloso Sí, señor Fui ayer a Odin ¡Hangazo! ¡El puto audio, merga! Este Bueno, gracias Triste ¿Qué pasó, güey? Triste No, me he andado con una chamba ¿Qué es eso? Es mi playa de The Newbies No, así no se escribe Todavía ni termina de decirlo albergue Y ya se andan cagando de risas Me he andado con una chamba ¿Qué es eso? Es mi playa de The Newbies No, así no se escribe No, así no se escribe el... ¡Ja, ja, ja, ja! Newbies ¿Se supone que tiene que escribirse en inglés? ¿Así haces con más quinte? Es que no me alcanzo para una de verdad ¿Bueno? Sí, señor Yo fui Sí, señor No, señor Sí, señor No, señor ¿Se acuerdan? ¿Qué? ¿Que no hay vacantes? No, no, gracias Bueno, gracias ¿Qué? ¿Que no hay vacantes? No, no, gracias Bueno, gracias Oye, ¿entonces cómo se escribe? No sé, pero sí nos escriben Hola Pinche puto ruidajo a la verga Pinche ruidajote que me pone de mal humor a la verga No lo puedo creer Aras es el este ¿Cómo estás? Dios, me voy a desmayar No te desmayes, amiga Yo miro todos tus vídeos Dios, soy tu ídolo Qué linda, muchas gracias ¿Qué da risa? ¿Qué da risa? No puedo creer que estoy hablando con Teo Me encanta tu emoción Pero recuerda que los youtubers son gente normal No es para tanto Sí, perdón Es que no imaginé que respondería mi llamada Claro, yo le contesto a todo el mundo A los únicos que no les hago caso son a los trolls No, yo no soy troll Sí, se nota ¿Y en qué te puedo ayudar? Quería darte las gracias Pero el mensaje que dejaste en... De nada Y ya me acordé de ti Lo que te dije fue sincero Me gusta cómo haces tus vídeos Lo que no me gusta es cómo la gente... Tiranic Zero dice que Qué rica colombiana ¿Colombiana? Lo que te dije fue sincero Me gusta cómo haces tus vídeos Lo que no me gusta es cómo la gente se burla de ti Y te escribe cosas... Lo que te dije fue sincero Me gusta cómo haces tus vídeos Cuando en la exposición nomás te pones a leer... No te preocupes Ellos no me importan Así se habla, amiga Crear es difícil Pero criticar es bien fácil Por eso lo hacen Zaira Me llamo Zaira Ojo Ojo No te preocupes Ellos no me importan Así se habla, amiga Crear es difícil Pero criticar es bien fácil Por eso lo hacen Así se habla, amiga Crear es difícil Pero criticar es bien fácil Por eso lo hacen Zaira Crear es difícil Pero criticar es bien fácil Por eso lo hacen Espero hayan captado el mensaje La indirecta Zaira Me llamo Zaira Mucho gusto, Zaira Yo soy Nasi Sí, sí Te hay que hacer un vídeo, güey Sí, pero de qué? Pues no sé Pinche roboda la verga Hació más robótica su actuación Te hay que hacer un vídeo, güey Sí, pero de qué? Güey, está tan tonto Que está esperando el diálogo Pinche niño tonto Mira Está esperando el diálogo Todo pendejo, güey Niño tonto Le sale mejor al pendejo este Hay que hacer un vídeo, güey Sí, pero de qué? Pinche tonto No tengo ideas Esta madre No mames Ese güey se va a regreter de nosotros En los cuatro, güey Esta madre Cabe del perico, güey Cabe del perico Ah, ya sé Prende la compu Le voy a hablar un compu Le está prendiendo A ver Ay, qué chiste Mis oídos, pendejo Mis oídos Qué onda pinche Luis Oye, queremos hacer un vídeo Para eso me llamaste Güey, tú sabes mucho de eso Alerta de mensaje Skill belguión bajo Dice que Vamos bien Estuvo planeada Durante años Para humillar a ratón Y el rata rata Vamos bien ¿Qué verga será? Vamos bien ¿Qué lo oyes en el YouTube? ¿Cuál? Si solamente logras el trabajo Y eso Cuando no estás mi jefe O sea, casi todo el día, ¿no? ¡Cállate! Que te voy a mi mamá La cosa es que no tenemos Ni idea de qué hacer Bueno, ¿y eso a mí qué? Pues si tú te ves un chingo De vídeos diarios Dinos qué está de moda ahorita O sea, ¿como retos y todo eso? ¿El jabanero? No Nada que tenga que ver con comida El reto del licuado Que no Comida ya no Es el Chubby Bunny Y el Ice Ice Baby O sea, ¿los retos son puro comer o qué? ¡Oh, me duermo! Hay que hacer un chanchis Chanchis Algo así Chanchis Ya con una cubetada tú ve Aparte yo ni hambre tengo, güey Más bien tengo sed ¿Tú tienes agua? Nada más allá ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue todo ese diálogo, güey? ¿Qué fue todo ese pedazo de diálogo? Chanchis Algo así Mira, ahí Ahí Ya con una cubetada tú ve Aparte yo ni hambre tengo, güey ¿Qué? Más bien tengo sed ¿Tú tienes agua? Nada más allá Yo ni hambre ¿Qué dice el verga? Tengo, güey Más bien tengo sed ¿Tú tienes agua? Nada más allá Nada más allá Nada más allá No, se me eneñe ¿Qué? ¡Hable bien, pendeja! ¡No! Ya sé Tengo el reto perfecto para ustedes ¿Y qué más querías contarme, Zaira? Tengo un problema, pero... Cada vez que salen estas bitches Me da mucha pena Dale Piense que te conozco de toda la vida Aparte soy muy buena para asociar problemas Ay, es que nunca le dije a nadie que subo videos a YouTube ¿Y eso por qué? No sé Me da miedo pensar que no les guste lo que hago y piensen que solo estoy perdiendo el tiempo Pero me acabas de decir que no te importa lo que... Ay, qué aburrido la mierda, qué aburrido Piense de ti la gente Bueno, la gente que me ve no sabe realmente quién soy Ellos solo ven a una chica a la pantalla Yo me refiero a mi familia y mis amigos Créeme que tus amigos nunca se van a volar de ti Si lo hacen, no son tus amigos Estaba pensando en cerrar mi canal antes de que algunos de ellos se dé cuenta Mira, Zaira, yo pienso que todos entramos a YouTube por una razón diferente Pero a todos nos cuesta el mismo trabajo perder el miedo a ponernos al frente a una cámara Para compartir una parte de ti con el público ¿A ti te costó trabajo? Uy, no sabes, yo me moriría del mío de mis primeros videos ¿Y por qué seguiste haciéndolos? Porque ser mío es bueno, es lo que te hace crecer y hacer cosas que nunca pensaste que podrías lograr No, 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 no Hijo de tu puta madre, eso era todo tu puta episodio Nada, no pasa nada en todo este episodio No me gustó Fue un episodio de relleno ¿Ahora sí estás grabando? Sí, ahora sí, sí, sí Ah, es ridículo, ridículo, pinche casa de nana la verga Seguro, sí Conste Ahí está Fundo de internet, de redes sociales Vamos a hacer un reto que casi nadie ha hecho Que es el reto de Tehuacanazo Que aquí es muy conocido Por nuestros amigos, los policías que agarran a un delincuente ¿Qué da risa? Y se va dando ¿Qué da risa? ¿Y no es peligro de hacer eso? Nah, para nada Pues ve, el tío de barato de paso y ve, sigue caminando Vale Ok Está dividido en dos partes Una, agarrar, agitar y tomártelo La segunda es tomarte lo que queda Digo, si es que sigues vivo, ¿verdad? Si no, se lo echando Jajajajajaja Jajajajaja Jajajajaja Lol, estuvo muy lol dado Pero, que rico Nah, sí, todo bien Así parece que es un bebé Así que, como hombre ¿Listo? Es más como un bartender A ver, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Se me hace que el pibe ni es tehuacán ¡Ja, ja, 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 ja! No, en serio, mira ¡No mames! Se tiró a la mitad Ella ni me va a alcanzar Para hacer el tehuacán ¡Locura! ¡Es muy fude! ¡Salud! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Twitter, parte 4, 5 De la serie del cabezuco Ok, bueno, esto es lo último Ok, 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 esto es lo último Esto es lo último No puede faltar, Dios los bendiga Hola, ahora sí A ver, a ver, a ver Me dicen que este es el... Episodio 5 de Newbies Episodio 5 A ver, pero si es este donde me quedé Si es este, a ver Último, última mamá Que tiene que ver con el universo P3 Y ya, última mamá Y ya, me pongo a jugar a algo Aira, qué gusto Perdón que te llame Yo sé que tienes mil cosas que hacer No te preocupes, tú y yo somos amigas Me puedes llamar cuando gustes Es que me pasó algo muy raro Y no sabía a quién llamar ¿Qué pasó? Cuéntame Una chica en la calle me reconoció por mi canal de Youtube Se siente raro la primera vez que se acerca un fan a saludarte, ¿verdad? Mucho, ella solo quería tomarse una foto conmigo Pero luego un tipo me alcanzó Para oler mi cabello ¿Cómo así? Me asusté mucho, no sabía qué hacer Bueno, a mí me han enviado todo tipo de regalos raros Una vez me tengo que cambiarme de casa Por culpa de un fan que me enviaba todo el tiempo regalos con mechones de cabello Yo no quiero cambiar de casa No te preocupes, es muy raro que pasen esas cosas La música lo hace entretenido Sí, pero ¿Dos personas un mismo día? Es que tu canal está creciendo La gente va a empezar a reconocerte más seguido Y si mejor lo cierro Ya lo habíamos hablado, no te vayas a echar para atrás ahora Bueno, está bien Es que no estoy acostumbrada a que me pasen estas cosas Recuerda que Youtube es una red social Tarde o temprano tu público va a querer convivir contigo ¿En persona o por internet? A mí también me gustaría convivir con ellos, pero no sé cómo Hay muchas formas de convivir con tus fans, yo te voy a enseñar Mil gracias, la verdad A la verga, que aburrido Para esas son las amigas Pero no me acudes que te quiero pedir un favor Claro, lo que sea Quiero que tú y yo hagamos una colaboración juntas ¿Y eso qué es? Es el siguiente paso en tu carrera Ay, sí, pendeja, no vas a saber lo que es una colaboración Ay, sí, ridícula El dado con su guión nos da a entender que somos pendejos Que somos pendejos En tu carrera ¡Wooow! ¡Wooow! ¿Qué fue eso? Es el siguiente paso en tu carrera ¡Wooow! 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 Buenos días, ¿traes su solicitud? Claro, ayeme a Yapa Sí, no me importa, siéntese y espera Ok ¿Eso qué? ¿Qué? ¿Qué dio risa? Sí, no me importa, siéntese y espera ¿Qué dio risa? ¿Qué dio risa? Buenos días, ¿traes su solicitud? Claro, ayeme a Yapa Sí, no me importa, siéntese y espera Ok ¿Eh? Hola, soy Oro Wait, ¿te interrumpo? En la venta, sí Te estoy saludando el mamón Es preocupado, wey, ¿qué no ves? A ver, ahí el mamón es él O sea, se quiere ver como el protagonista carismático Pero el mamón es él, ¿qué le importa a la verga? Pinche metiche, nadie le interesa conocerlo ¿Con el jueguito? Sí, con el jueguito Me cae bien ese verga Este de aquí, este verga Este verga me cae bien ¿Tienes la misma chambaquillón? Te va de madre Si eres siempre antipático ¿Sabes qué, wey? Ya llegan, llegan tú Ya llegué primero, wey ¿Cómo ves? ¿Qué crees que te van a dar trabajo con esas fachas? Tengo la carrera Ay, ay, el, el experto, el boss, el jefe del cabezuco, ay, ay, el que, el que lo sabe todo, el experto en la vida, el experimentado en la vida La carrera terminada A huevo me dan trabajo De mensajero, no mames Es lo único que hay Pues yo necesito esta chamba, ya tengo un mes sin trabajar Cuando, cuando ponen a un niño a decir un diálogo Es lo único que hay Pues yo necesito esta chamba, ya tengo un mes sin trabajar ¿Cómo? Yo necesito esta chamba ¿Cómo? Yo necesito esta chamba Ya tengo Además, a estos weyes ni les sube atender Llevo aquí dos horas Cállate, wey, te van a escuchar Ah, esas son mamadas, wey Mamadas Shhh, ya, cabrón De verdad, a ver, que me vengan a callar Jóvenes, lárguense de aquí, por favor Pero yo no conozco Seguridad Ay, ¿cuál seguridad? Se ve que ni para eso les alcanza, pinches jodidos Yo no conozco La cara, la cara de pendejo La cara de pendejo Ay, ¿cuál seguridad? Se ve que ni La cara de pendejo Para eso les alcanza, pinches jodidos No, 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 no Ja, 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 ja Ya ves? Deja que te lloras Ay, que se vayan a... Y ahora que voy a hacer Ay, no iba para dar ese pinche trabajo, eh Ja, 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 ja Fue tan gracioso que me mató, güey Ja, 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 ja Además te hice un favor, pensé que me hiciese YouTube, habían acabado, ¿qué? ¿también entras a YouTube? ¡Qué mamada! El, 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 al Capón, al Capón, oh shit, Sebastián Pilla Lobos. Oye, ¿qué le hicieron a su canal? ¡Sebastián Pilla Lobos! Pues, pero aquí lo estoy chequeando y pues no me deja entrar, está como muy raro. Ah, chingada, a ver. Yo creo que le hackearon la cuenta. No mames, wey, mis videos. Bueno, la verdad no se perdió mucho. El video del Tehuacán ya tenía cien reproducciones. Cien, preocúpate cuando lleguen a cien mil. ¿Y por qué pasó eso? Ah, no sé, ¿qué contraseña usaron? Perro, wey. ¿La contraseña era perro? Sí, pero en vez de, oh, tenía un cero al final. Pues con razón. O sea, ese tipo de contraseña no sirven para nada, las descubren súper rapidito. ¿Y ahora qué hacemos? Pues no sé, puede reportarlo y... Eh, Irving, gracias papi rey. Gracias papi rey por tus diez cajas. A ver. Qué bueno quedó, no, porque, wey, lo que sea, lo que sea que interrumpa a mí viendo esta mamada es mejor. Gracias. ¿Qué? A ver, espérame, déjenme simpiar bien. ¿Qué mergues compro? Eh, la laptop, Uriel, es la misma. No way. No, no, no. Are you fucking kidding me? Es la misma laptop. Pero pues adiós a sus reproducciones y a ver si usan, pues no sé, una contraseña más difícil, pues la próxima vez. No way, es el, es la misma. Es la precuela, es la precuela de la naqueada a la laptop. Oh. Easter egg, están conectados los universos, wey. Los de, ¿cómo se llama su pinche serie pendeja? ¿Cómo se llama la serie pendeja del cabezuco? Newbies está conectado con el universo P3. Lo podemos ver mediante la laptop. No, no way. Are you fucking kidding me? Are you for real, man? Are you for real, bro? Mejor multiverso que Marvel. A la verga fácil. Busca el 4, viene la playlist que te envié el 4. Oh, shit, no lo había visto. Oh. Espérenme, déjenme cimpiar. Ah. Irving, Irving. Papi Rey, Irving. Estaba padre, Irving. Estaba padre, Irving. Soy zinc. Soy zinc. Soy tu zinc. Gracias, gracias por mantenerme. Gracias por aportar a la renta. Gracias, soy zinc. Párame. Soy zinc. Soy zinc. Soy zinc. Párame. Párame. Ah, la verga. Soy zinc. Soy zinc. Soy zinc. A ver, wey, ya. ¿Qué más? ¿Qué más sigue en esta mamada llamada serie? Esta excusa es... Luego se me olvida de tan difícil. Pues apúntala. En alguna parte la cubiste nadie sepa cuál es el producto. No, no, no. ¿Ni el Eduardo? Bueno. O sea... Tienes que estar tan pendejo con tu cuenta de YouTube que un suscriptor de Colombia o sabrá la verga quién es, te tenga que llamar y decirte, hey, ¿por qué no haces una contraseña más difícil y la escribes? Para que no se te olvide. O sea... Perro. Contraseña Per Cero. Per Cero. El sí, pero nomás ustedes dos y a ver si ya suben un video como más... Qué dale, qué poca madre, me hicieron producciones. Qué da risa. Qué madre, me hicieron producciones. Qué da risa, qué da risa. ¿Tú? ¿Tú? ¿Yo? ¿Qué pasó, güey? Nada. ¿No tienes plazos hoy? Todo fuerte. ¿Y cómo va el video? No he fijado, eh. Mira, es Kevin. Le platiqué de que nadie nos va a ayudar con un reto. ¿¿Qué? Un, nele poto, Un, nele poto Un, nele poto Un, nele poto Un, nele poto Me platicé de que nadie nos va a ayudar con un reto. ¡Dóndele, puto! ¿Qué da risa? ¿Qué da risa? ¿Qué onda, güey? ¡Tama! ¿Entra ves tú, güey? ¿Qué querías? Sigo buscando. Pues llégale, porque aquí ya estoy. Sí, como hay muchas ofertas de trabajo, ¿no? ¡Cállate, ahí viene esa, güey! Hola, buenas tardes. Sus solicitudes, por favor. Ah, yo no me la hago la mamada. Adieta de mensaje. Erwin53 dice que... Uriel, por favor, detén este festival de mierda audiovisual. ¡Ten piedad! Experiencia de repartidor. ¿Qué da risa? Ah, yo no me la hago la mamada. ¿En serio? Sí, güey. ¿Qué querías? ¿Qué tratado? ¿En serio? Uy, no, y me contrataron. ¡No! Si te gusta el video, no olvides darle like, suscríbete. Pinche barrio jodido, la verga. No pudieron agarrar un mejor escenario. No pudieron agarrar un... A ver, la lap... La pichi pared, toda grafiteada, una casa verdementa. Pichis árboles jodidos a la verga, pichis árboles jodidos a la verga, cableado. Dios santo. Dios santo, ya quítalo, por favor. Güey, estoy fascinado con el cabezuco. No lo puedo creer, es que es un total pendejo, güey. ¿Cuál Nogales? ¿Cuál Nogales? Nogales God. Nogales God. Nogales God. Nogales God. Nogales God. ¿Qué es eso que oigo?